Música Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte Bienvenido Don Alberto Como hay algunos espectadores nuevos O están preguntando, dicen, ¿qué tienen en el techo estos? Que dice así, Marcando el Norte O sea, les llamarán desde el control y dicen, miren al techo Dicen, no, estamos haciendo los puntos cardinales Que como todos saben, son el sur, así en horizontal El este, el oeste Pero el Norte no va así, nuestro Norte mira al cielo, no al techo Digo, por si alguno no sabe de qué va esto de... Marcando el Norte Le veo muy bien Nos está haciendo unos programas sobre masonería Espectaculares Pero vamos a ver, no le he presentado Eso está muy bien Me acuerdo una vez, un profesor de universidad Ya sabes, estos dichos Tenía un hermano que se dedicaba a la cosa hasta del fútbol Y además en un equipo Bueno, le presentaron al profesor de universidad Le dijeron, don fulanito de tal, que no necesita presentación Y yo, sí, sí, presénteme usted El que no lo necesita es mi hermano Pero de hecho, yo sí Bueno, don Alberto entre muchos no lo necesita Pero por educación hay que hacerlo Don Alberto Garcenas es profesor de la universidad San Pablo Ceu, Ceu San Pablo, que tanto da Y experto en masonería Ha publicado libros y titula Iglesia y masonería Las dos ciudades de la editorial San Román Y estamos viendo muchas cosas A mí me llamó mucho No le quise lanzar la pregunta el último día Porque estábamos al final del programa Y digo, bueno, se la lanzo al siguiente Porque, claro, la masonería es el enemigo de las almas Eso lo decía en una enciclera Pero decía usted, de los estados y de las almas Y eso sí me llamó la atención ¿Por qué es la masonería enemiga de los estados? ¿O en qué ha demostrado que es enemiga de los estados? Bueno, como secta secreta Y con una capacidad conspiratoria demostradísima Han sido quinta columna que introdujo Inglaterra Inglaterra se valió de la secta masónica En el siglo XVIII ya Con una eficacia enorme Concretamente aquí en España Para acabar, por ejemplo, con el confeso real El padre Ravago Que era la mano derecha del rey, Fernando VI Y le aconsejaba muy en contra De las estrategias inglesas y de la masonería De hecho, España en ese momento Se constituye como el centro de la lucha antimasónica El papado y España Y es en parte por el padre Ravago Ya se ocupó el embajador inglés, Benjamin King En acabar con él Le sometió un espionaje Le presentó cartas al rey Donde cuestionaba la política Que seguía su ministro Carvajal en América En fin, esto tiene que ver con las misiones de los jesuitas Que Inglaterra quería desmontar En cuanto Portugal tomara posesión del territorio del Ibiquí Donde estaban las misiones jesuíticas Lo que cuenta la famosa película de la misión Tiene un trasfondo masónico Porque lo que estaba pasando ahí Era el tratado de límites Entre España y Portugal Portugal se había posesionado de un territorio español La colonia del Sacravento En fin, para no alargarnos Estaban en peligro las misiones jesuíticas Porque Portugal Que no dejaba de ser un satélite inglés En ese momento No garantizaba en absoluto su permanencia Y claro Ya empieza la lucha contra los jesuitas Que viene de la masonería Y la compañía lo identificó así Desde el primer momento Bueno, pues lo mismo que en España La embajada inglesa Era precisamente Un centro de conspiración Contra los intereses nacionales Cuando logran la caída del ministro Marqués de la Ensenada El embajador escribe Ya no se construirán más barcos Diciendo por fin Que la política de Ensenada Era la recuperación naval a ultranza Como habían seguido antes Patiño, etc. Y han sido una quinta columna Importantísima para los intereses ingleses Por poner un ejemplo Los diplomáticos ingleses en el continente Las logias Que venían de Inglaterra Que luego ya se van a ir Extindiendo Desde que nace el Gran Oriente En Francia Que sigue regular Pero quien pone todo esto en marcha Es un interés muy claro Que es el inglés Luego Conspirar Sin cesar O sea Donde hubiera monarquía católica Ha habido conspiración masónica Desde luego Todo el siglo XVIII Y después también A pesar de estar implantado ya El régimen liberal Sigue habiendo Claro que sí Bueno El propio Simón Bolívar Que era masón Cuando llega al poder Prohíbe la masonería Y utiliza los argumentos pontificios Y dice Sabré yo lo que es esto Hombre si sabría él Son enemigos del Estado Que ahora sí me conviene Son muy peligrosos Y los condena Ese lo sabe por experiencia O sea Que ese peligro Estaba en ellos Aunque claro Ahora la masonería Lo que reivindica Es la conquista De las libertades Por tanto siempre El argumento Que te van a devolver Es que claro Luchaban por la libertad Ya Bueno La revolución francesa Ha tenido unos intereses Muy concretos Ahí también Que es el origen Del régimen liberal Por supuesto Y que Yo siempre digo Vamos a diferenciar Porque esto es como la gnosis El trigo y la cizaña Porque siempre se recurre A la revolución Como el referente De las libertades La democracia Etcétera Etcétera Que todos Habría que verlo Con calma Pero indiscutiblemente Es el origen De las democracias actuales O lo que puedan entenderse Por democracias actuales Que a veces han funcionado Y otras veces Han sido muy manipuladas Pero en la revolución francesa Con todo eso Con el legado Digamos De la constitución Como norma escrita Que ya siempre habrá La declaración de derechos Que también habría que hablar De ellas Pero trae consigo Un legado venenoso Que es el ataque frontal Contra La religión Claro Que era En ese momento La que practicaban Todos los países Donde se va implantando El régimen liberal Si es católica La religión Que se practica Como en el caso De España O Italia O Francia La lucha Será mucho más Enconada Sí Pero en definitiva Junto a la democracia Y de eso no se habla Aparte de que Se olvidan completamente De la cuestión social Durante todo un siglo Lo que hay es una lucha Prioritaria Contra la iglesia católica Y caemos en el error También lo digo a menudo De hablar de anticlericalismo No Porque anticlericalismo Suena a que Bueno Esta gente tenía Prejuicios contra el clero No Lo que tienen Es claro que tienen Prejuicios contra el clero Pero es que lo tienen Porque son anticristianos Y sin eso no se entiende Lo que va a ir pasando Porque ya no es la revolución francesa Con toda la persecución religiosa Que hubo entonces Allí Un genocidio Incluido de por medio La bandera La bandera Ahí está su libro Ahí está mi libro Sobre el tema Y no fue el único territorio O sea La persecución en Francia Fue terrible Y la gente iba a la guillotina Por esconder curas en casa Pero luego sigue la cosa O sea Que peligro Pero Pero hordo Para los estados Los estados cayeron todos Antes o después Lo que había ¿No? En pie Y de España ¿Me di cuenta algo? Bueno Claro Aquí en España Ya de entrada Es curiosísimo Las Cortes de Cádiz Por ejemplo Que tienen Que son el origen De la España liberal Porque es la primera constitución Que luego fue modelo De otras muchas de las europeas Bueno Muy bien Pero es que en esas cortes Era nefasta Para la seguridad De los estados De los estados Etcétera Como que muchos de los que estaban Allí sentados Sabían Sabían perfectamente Lo que era El régimen liberal En España Hombre Luego viene Fernando VII Que desde luego No va a hacer méritos En cuanto a que su persona Aparte una cruzada Contra unas tropas acrílegas Que venían arrasando Los monasterios Las iglesias Los agrarios Y que el pueblo español Percibía como un pueblo enemigo Como un ejército enemigo De Cristo Desde la revolución Pero si a la guerra Del directorio De la guerra De la convención Aquí iban voluntarios Por miles Para frenar aquello Sí señor Pues cuando vienen aquí Otra vez Guerra de independencia Una guerra civil ya Porque hay una minoría liberal Que apoya al ejército invasor Pero la mayor parte Del pueblo está en contra Y aquí cuando el régimen liberal Trata de establecerse O lo consigue Como es en el trienio En el trienio liberal Reinando Fernando VII Entre 1820 y 23 Lo primero que desencadenan Es una persecución religiosa Sí Vuelven a expulsar A la compañía de Jesús Así de pronto Ya empieza Una primera desamortización Empiezan a cerrar monasterios Muy importante Muy importante Que quedó a medias Porque aquello duró poco Claro Fusilan al obispo De Vic Monseñor Strauss Por realista Pero con él fusilan Y esos están más desconocidos A varios sacerdotes Que habían cogido presos El ejército de Esposimina De Mina Almozo Fue su lugar teniente Concretamente Quien ordena la ejecución De estos Aquello acaba en guerra civil Con un trasfondo religioso Muy claro ¿Quién mandaba en España En el trienio? La masonería Nada más que ver ¿Quién es griego? Y hieros Y hieros Comuneros Comuneros Lo que decían los papás Me da igual la denominación Y carbonarios Carbonarios Estaban todas las divisas aquí metidas Repiten las condenas pontificias Múltiples veces Que no hay que hacer distinciones Que todos obedecen A una misma estrategia Y parten de un mismo núcleo Lo dicen muchas veces Se reorganiza el Gran Oriente De España Y bueno Llegan a poner al frente A Riego Que es el que ha dado el golpe El pronunciamiento de Riego En las cabezas de San Juan Que suponen la pérdida de América Por cierto Y la instauración del régimen liberal Ya que ello acaba En una persecución religiosa Clarísima En una guerra civil Que es una más De las guerras civiles Del siglo XIX español Hasta que vienen Los 100.000 hijos de San Luis Y que ocurre Que se llaman de San Luis Porque entonces Gobernaban otra vez Francia Los Borbones Y apelan al antepasado común De la familia San Luis Luego es un ejército Naturalmente Religioso Conservador Que apela al sentimiento religioso De los españoles Que vienen a ocupar Y para sorpresa De los liberales Estos son recibidos Con vítores En Zaragoza La ciudad mártir De los sitios Oiga Y Estamos acostumbrados A relacionar Masolería Y revolución francesa Pero El siglo XIX Está cruzado De revoluciones Tres ciclos Tenemos ¿Hay ahí conexión También en estas revoluciones? En todas Absolutamente En todas 1820 Es el primer ciclo Revolucionario Que parte de España Y se va extendiendo Por Europa Pues ese El trienio Como digo Es Un momento clarísimo De poder masónico Donde todos Se prepararon Dos logias de Cádiz Taller sublime Exactamente Esto vamos Lo cuenta Galdós muy bien Lo cuenta Galdós Perfectamente bien Una de jóvenes Y otra de viejos Galdós Y Menéndez Pelayo Cuidado Que también lo he explicado Maravillosamente Y empieza Una trayectoria Que curiosamente Aunque esto siempre Se suele minimizar Es una trayectoria De persecución Religiosa A la muerte De Fernando VII Que viene En 1833 Empieza La guerra carlista Y debajo De la guerra carlista Aquí se produce Una revolución liberal Dirigida por la masonería Que por eso mismo Tiene un tinte Tan anticatólico Y tan de persecución El rey muere En el 33 Y el 34 Se producen en Madrid Las matanzas De frailes Que no hay quien explique A no ser que ya El propio Jefe de gobierno De entonces Martínez de la Rosa Masón Del grado 33 Poco antes de morir Lo reconoce por escrito Aquello se organizó En las logias Y aquello fue Que salieron a la calle Grupos de asesinos A matar curas y frailes Dentro de sus conventos O en plena calle Empezando por los jesuitas Y siguiendo por los mercedarios Dominicos Perdón Los mercedarios también Los franciscanos después Todo un día de matanzas Que como dice Menéndez Pelayo No fue un movimiento popular Eran los mismos grupos De sicarios Que iban de un convento A otro Matando gente Mientras El capitán general de Madrid General San Martín No mueve un músculo Se pasea a caballo Por las calles Del centro Donde está ocurriendo Semejante Escabechina Con torturas horribles Con profanación De los cadáveres Después Y no hace nada Y no se busca A los culpables ¿Por qué? Pues por lo que dijo Martínez de la Rosa Unos años más tarde Se organizó En las logias Y al año siguiente Esto es en el 34 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 Y al 1835 Matanzas de sacerdotes En Zaragoza Nuevas matanzas de frailes En Valencia En Reus En Barcelona Les da siempre Por lo mismo Y eso es curioso En la católica España Que ha pasado Que de pronto Mueren los frailes En la calle Y claro Pues ha pasado Que En el trienio liberal Se me ha olvidado decir Otro masón destacadísimo En aquel periodo Juan Álvarez Mendizábal Realmente Méndez Porque el Mendizábal Se lo puso él Juan Álvarez Mendizábal Que fue quien redactó El manifiesto De las cabezas de San Juan Tan masón Como lo era Riego O sea que aquello Quedó entre ellos En el 36 Ponen en marcha La desamortización Sí ¿Y qué es eso? Seguir el modelo masónico francés De la revolución En el que Al expropiar los bienes de la iglesia La dejases articulada Exacto La función No la puede cumplir Ni enseñanza Ni asistencia Fuera Fuera No tenéis ni donde vivir Porque ni los edificios Que ocupáis Ahora tenéis que salir La exclaustración Viene inmediatamente Y ponen en la calle Miles de frailes Vagando por los caminos Como en la Francia De 1789-90 Aquí se repite el modelo Así es Y claro ¿Qué es eso? Hombre En Francia lo presentaron Como la solución De la crisis económica Y aquí en España Como Ante los gastos De la guerra carlista Pues que hacemos Los bienes de la iglesia Eso era desarticularla Y exclaustrarles Era lo mismo A la calle Moriros de hambre No pudieron Porque yo como digo siempre Los planes se les tuercen A menudo Al bando Del demonio Las cosas no siempre Les salen a pedir De boca Y tenemos Un reinado de Isabel II Con un pugilato Por el tema religioso Concretamente Que dura hasta que Consiguen echarla Y viene la gloriosa La mal llamada gloriosa La revolución La revolución 868 Sí señor Que es una revolución Enteramente masónica Y claro En cuanto la han puesto En la frontera A esta señora Ellos a lo suyo Constituyen un gobierno Buscan una dinastía Compatible Naturalmente masónica La casa de Saboya Compatible con Su programa Y al año No Al mes De triunfar la revolución El supremo consejo Del grado 33 Presenta Unas peticiones Al gobierno A los suyos Que son Supresión De las órdenes Religiosas No solo que no tengan Propiedades Sino que no existan Escuela laica Naturalmente Sí sí Reforma de la familia Que esto es una constante Introduciendo De momento El matrimonio civil Y más cosas Porque entre las peticiones Estaba la abolición Del celibato Sí sí Pero bueno Ustedes que están pidiendo Que había sido abolido En la revolución francesa Exactamente O sea el modelo El modelo es cal Pero el modelo No es el de la revolución francesa Es el modelo de las logias Eso es Y aquí era el supremo consejo masónico El que estaba diciéndoles A los suyos Lo que había que hacer Por eso Ruiz Zorrilla Que llegó a ser gran maestro El gran oriente español Ese Decreta Que las bibliotecas Y tesoros artísticos De las catedrales Y monasterios de España Pasen a ser todos Indemnización Inmediatamente del Estado Y además Cierra las facultades De teología Es decir Ya no solamente Queremos los bienes De la iglesia Sino que no pueda Impartir teología Porque hay que arrancar La religión Eso es así de claro Y eso fue lo que pasó En la gloriosa Y vuelven otra vez Las exclaustraciones Vuelven las quemas De conventos En fin De esto Sabemos un poco Algunas órdenes Incluso de monjas No solo de frailes Tienen que abandonar El convento Bueno A las concepcionistas Del escorial Les dieron Yo creo que fue Una hora o dos Para desalojar Con lo puesto A la calle Sor Patrocinio La famosa monja De las llagas De la que usted sabe mucho Ya ha publicado bastante Y sigue investigando No me tiente Claro Pues está muy callado No me tiente Que se queda sin programar No me lo nombre Tiene mucho que ver Sor Patrocinio Con todo esto Porque es objeto ella Precisamente De una persecución masónica En vida y después Y después Pero en su vida Naturalmente Y El primado de España Le dice que se ponga Salgo de inmediato Le da la orden Salga de aquí Salte usted de reina Que es que me Me está provocando Alfonso XIII Y la masonería Bueno Tenemos tiempo Sí Alfonso XIII Pues Alfonso XIII Le pasa Yo le he comparado En mi libro Con su abuela Le pasa un poco Lo mismo que esa del segunda Es un rey que considera Que la masonería Es imposible de erradicar Porque ha crecido Rodeado de ellos Como Isabel II El tutor Todos los que la rodeaban Lo milagroso Como decía Tirado Rojas Un masón que dejó la masonería En el XIX Y habló mucho De todos ellos Porque los conocía personalmente Decía Solo podemos atribuir A intervención divina La fe de esta señora Porque realmente Lo que la rodeó Sí Los educadores que la pusieron Cuando es partero Etcétera Pues era todo masonería pura No hubo forma Y Alfonso XIII Que ha crecido en lo mismo Estamos hablando de Sagasta Uno de los pilares De la restauración Masón del grado 33 El hermano Paz El hermano Paz Que es el primer masón Que yo recuerde Que confiesa en las cortes Que lo es Porque Vázquez de Mella Le acorrala Y le dice Dígalo Dígalo En 1892 Y va y dice Lo he sido Pero al saber Que los papas Insisten en condenarlo Lo dejé Y anota el diario de sesiones Risas y aplausos De los señores diputados Risas O sea El pitorreo máximo Pero que estás contándonos Hombre Que lo has dejado Lo has dejado En teoría Tuvo siempre una intervención En la masonería fundamental Fue un personaje importante Un grado 33 Gran maestre Alfonso XIII creció con esto Ahora bien Tuvo tan claro Como su abuela Que era el rey católico Y que pasó Pues que ya el día de su boda Se lo quieren quitar de en medio El atentado contra Alfonso XIII Y su mujer El día de la boda Dos novios de 20 años Bueno eso da exactamente igual No hay Lo que representaban Era la corona de España La majestad católica Les tiran una bomba Y cuando te pones a investigar Bueno 28 muertos Que no está mal O 23 muertos En la calle mayor Más todos los heridos Te pones a investigar Y aquello es un triángulo masónico Entero Desde el que tira la bomba Que es Mateo Morral Hasta Ferrer Guardia Que es el que Le ha mandado aquí Y le paga El atentado ¿No? Y luego es el de la semana trágica Que por cierto ahora es Un héroe de la enseñanza libre ¿No? Sí, sí Desde ese Hasta el encubridor El periodista José Nackens Masons todos Primera Primer aviso Te tiramos una bomba Y yo digo en mi libro Cosas que no se han investigado a fondo Y que a mí me tienta mucho Investigar si tuviera tiempo Porque la reina Victoria Eugenia En el 64 En su visa Le cuenta a Marino Gómez Santos Que estaba escribiendo su biografía A base de entrevistas con ella Que la foto del asesino La tenían el rey y su madre En sus cuartos Antes del atentado Y claro Dice ella ¿Cómo no iba a estar nervioso el rey? Si tenía la foto del asesino El asesino que estaba instalado A pocos metros de palacio En la calle mayor Número 88 En la actual número 88 De la calle mayor La foto la tenían los reyes ¿Quién se la hizo llegar? Es evidente que hay una trama Aparte de que no voy a empezar A dar nombres Pero desde el presidente De gobierno Señor Moret Que era otro grado 33 Hasta un buen número De autoridades Que tenían la responsabilidad De la seguridad de los reyes Masones Qué casualidad Que unos masones Estén tirándole bombas Para matarle Y otros estén en el poder Ahí hay una trama Verdaderamente curiosa Y luego ¿Qué pasa? Ya no Se nos va a ir el tiempo Pero Alfonso XIII Cometió El desafío De consagrar España Al sagrado corazón Le doy Tres minutos Para contar Pues en tres minutos Nada más Que decir que lo consagró Tres veces No una La primera fue en 1911 Como clausura Del congreso eucarístico De Madrid Y la consagración Se hizo en palacio Unos días más tarde En la cripta De la almudena Que era lo único Que estaba terminado Y en 1919 En el cerro de los ángeles Con una campaña De prensa feroz Y por esa época Cuando el padre Crowley Mateo Crowley Que era un sacerdote peruano Que dirigía las entronizaciones Del sagrado corazón Le pide una audiencia Para darle las gracias De cómo se ha implicado En este asunto Le dice Lo he hecho muy contento De hacerlo No solo por ser El rey católico Sino porque el enemigo Le dice al sacerdote Que está en la ciudadela Aquí he recibido En este mismo salón Hace no mucho Una delegación De la masonería internacional Con una propuesta muy clara Resumiendo Porque se nos va el tiempo Si ingresaba Se mantendría en el trono Y si no ingresaba No Le aseguraban la permanencia Al frente de esa delegación El catedrático De la Universidad de Madrid Luis Simarro Personaje De enorme talla En la masonería Y en el mundo académico Les despedí con una venia Dice el rey Claro que Aparte de que tenía Que meterse en la masonería Le pedían lo de siempre Escuela laica Reforma de la familia Etcétera El divorcio En fin Lo que entonces Estaba en marcha Para la reforma de la familia Les despidió con una venia Y al irse Le dijeron Lo sentimos Vuestra majestad Acaba de firmar La caída del trono Y su salida De España Esto lo dice En 1919 Con lo cual No es apuntarse Luego el tanto Él ya lo Dijo que ya lo sabía No, no Lo dice mucho Antes de que le pase Y claro, le pasó Cuando vas a ver Quién es el pacto De San Sebastián Los que finalmente le echan Pues masones En su enorme mayoría Esto es lo que fue El reinado de Alfonso XIII Un pulso Los tenía en el poder Los tenía enfrente En fin Bueno, pues ya ve usted Que yo soy bueno Que le doy minutos Pero el reloj es malo Y le quita los Y se han acabado Se han acabado Pero tenga usted en cuenta Que yo le he dado tres minutos Y ahora le doy las gracias Por lo bien que lo hace Por lo mucho que aprendemos Y a ustedes también Queridos amigos Muchas gracias Por haber acompañado Por habernos acompañado Durante este espacio Durante esta edición De este programa Que nosotros a cambio Y correspondiendo A este interés Que ustedes tienen Nos vamos a poner A trabajar Para ofrecerle Dentro de pocos días Una nueva edición De este programa Que se llama Marcando el Norte ¡Suscríbete al Norte! ¡Suscríbete al Norte! ¡Suscríbete al Norte!